Música Principalmente sobre la incidencia de la iniciativa para partir de tres años de febrero, de febrero, al próximo de noviembre y de igual manera los logros respectivos como se ha trabajado compartiendo Y al final, que el día de mañana, tenemos una norma de sensibilización especialmente por la seguridad ciudadana donde se ha invitado a colegios, institutos públicos y privados y entonces quiero que me permitan al inicio hacer hacer conocimiento Vemos ahí indicadores de incidencia de la iniciativa porque se debe trabajar con indicadores Acá tenemos 2014, 2015 y 2016 Especialmente el primer indicador, que es el caso de la incidencia de la línea Como vemos ahí, tenemos 5.336, 2% menos que el año anterior Pero sin embargo, ese es el primer nivel de denuncias por la incidencia mundial Entonces aquí hay una serie de causales Que escapa a veces a la policía misma Tiene que estar con todos los docentes encargados de este tipo de responsabilidad para integrarnos y hacerse qué medidas Donde participa nuestra educación, André También la asociación de nuestra salud Y todos los participativos Porque desde ahí tenemos que ver cuál es la conducta que está generando Y la violencia familiar Nos vemos desligida Y en problemas que se le debe, graves Y por supuesto deslizados Y un agravado Segundo indicador Tenemos 1.312 Y en la parte comparativa con los años anteriores Se ha incrementado el 4% Pero vamos a ver posteriormente Dónde recibe más este incremento de hurtos simples agravados Se da casi en la parte rural Y un poco menos en la parte urbana ¿Qué estamos haciendo para eso? Por eso es que Una preocupación principal del Ministerio de Interior es Que todos los centros responsables de la seguridad ciudad Especialmente con los alcaldes Es que el alcalde se siente con su comisario Y empiece a compartir Cuál es la problemática Y así poder establecer En los puntos críticos establecidos Y cómo vamos a solucionar Vamos al tercer indicador delito contra la seguridad pública Peligro común En esta situación de peligro común Es como ustedes saben Es la corrupción y estadounididad Y cómo vemos en la situación comparativa El año pasado 783 Y para el presente año A la fecha actual 829 Se ha incrementado el 6% En esta situación Tenemos que incrementar justamente La campaña de sensibilización Y que debemos participar todos La campaña de sensibilización Que se ha incrementado La campaña de sensibilización Y que debemos participar La campaña de sensibilización Gracias por ver el video.